La cantante y actriz Lally Espósito se hizo presente con su participación en el King Le House organizada por Gerard Piqué donde dio un show espectacular que hizo cantar y bailar a todos los que estaban presentes. Se presentó en el Estadio Camp Nou, junto a sus bailarinas se interpretó disciplina y luego N5. Vestida con un conjunto rojo y de charol, arnés y botas de caño del mismo color llenas de brillo se subió al escenario y brindó un show espectacular. La artista pop oriunda de Parque Patricio se ganó el corazón de todos en el viejo continente y creció exponencialmente y si bien ya era reconocida por sus participaciones en novelas argentinas y otras como Sky Rojo, la serie española de Netflix. Luego de su brillante participación, también estuvo presente Tiago P. Z. K. Un reconocimiento importante para Lally la ex Kasi Ángeles fue reconocida como personalidad destacada de la cultura en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Sorprendida y halagada por el reconocimiento, Lally dijo, es muy raro porque me da entre pudor y alegría, dijo en el momento de recibir la distinción. Estoy emocionada por recibir esta distinción, agradecida y ansiosa. La artista que llenó por completo el Estadio Vélez con su show, Disciplina Tour, antes de concluir con su discurso, dijo, que nadie les diga que no pueden, a mí me lo dijeron muchas veces y vengo de llenar un estadio. Si tienen la pasión y tienen el amor, eso puede más que el contexto. ¡Suscríbete al canal!